La fe nos dice una bella estrofa de un hermosísimo himno cristiano. No sé lo que será de este día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Hermosísima estrofa, que nos anima entonces a continuar nuestro camino de la fe. Y siempre con la luz y con el regalo de la palabra del Señor, de su Evangelio, que es cada día una puerta que se abre, una ventana que nos permite ver el horizonte, una luz que nos ilumina en medio de dificultades, que es realmente una fuerza para el camino. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 27 a 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de inteligentío levantó la voz y dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira tú, cómo entonces el gentío alaba a la Madre de Dios. Dichosa tu madre, le dijeron a Jesús. Qué mujer tan bendecida y tan afortunada. Ya el ángel había dicho, tú eres la bendita entre todas las mujeres, porque eres la Madre de Dios, porque eres la escogida para un momento cumbre, para un momento muy especial dentro de todo el trayecto de la vida. Pero, indiscutiblemente, ya el Señor también lo dice, que igualmente dichosos, igualmente felices, todos aquellos que desde nuestro corazón, pues, escuchamos la palabra de Dios y hacemos todo lo posible para cumplirla. O sea, queremos ser dichosos como la Virgen María, la Madre de Jesús, pues el Señor nos lo dice, escuchemos la palabra del Señor y pongámosla en práctica. Porque nadie como ella dijo un sí tan grandioso para la humanidad como lo dijo ella al escuchar la palabra del Señor. Nadie como ella tuvo aquella apertura para entregarse y entregarlo todo. Que el Señor, entonces, hoy nos bendiga y nos guarde. Hoy celebramos en Colombia la fiesta patronal Nuestra Señora de Chiquinquirá, porque, según la historia, tiene, entonces, mucho que ver con todo lo que es la renovación diaria de nuestro pueblo. Porque habla de un cuadro muy desteñido, pintado, que estaba por allá en un rincón, pero que como que se va renovando, resplandeciendo. Y por eso, como patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá nos hace suplicar para que nuestra patria y nuestros corazones y tu corazón se renueven. Tome nuevo brillo, tome nueva canción. El Señor te llama hoy para que le contestes y le digas, Señor, quiero como María Santísima escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hoy en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.